Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener. Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono. Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener. Ni tu padre ni tu padre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono. Y solo ten mi número telefónico, para cuando te sientas online. Me llamas a mí, recuerda que yo estaré para ti a todas horas. Y solo ten mi número telefónico, para cuando te sientas online. Me llamas a mí, recuerda que yo estaré para ti a todas horas. Múñeca llama por él, jala, pita y cruce. Quiero tocarte, enrolarte en la red, bajarte a la pared. Pa' devorarte, entonces suéltate. Lúceme, 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 vamos a aprovecharte, enciéndete. Y ven a ti, caliéntate, por devorarte. Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener. Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono. Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener. Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono. Ella me llama en asterisco, le gusta echarle un coperico. Con boca que la coma de un mordico. Más que eres tu circo, tu número te lo compisco. Chico, tú la llamas y yo la voy a esa que te rico. O te lo pido por un niño. Un licalico, dile que yo soy marico. Ese ya está tuyo, es un pelico. Y solo ten mi número telefónico para cuando te sientas sola. Y me llamas a mí, recuerda que yo estaré para ti a todas horas. Y solo ten mi número telefónico para cuando te sientas sola. Y me llamas a mí, recuerda que yo estaré para ti a todas horas. Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener. Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono. Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener. Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono. Oiga payaso, para usted hacer una canción como esta, es sencillo, tiene que volver a nacer. Hambre y sueño es lo que usted tiene. W el sobreviñete, con Jander Héctor el pobre. Oye bebé, tranquila que no va a haber reguleo. Ok, ya anda conmigo. Ha! ¡Gracias! Gracias.